Ha llegado el momento de compartir con ustedes nuestra nota editorial hoy con el título Una acción tardía pero necesaria. Llevamos años escuchando que el país se está llenando de extranjeros indocumentados. Con frecuencia nos quejamos y advertimos sobre las consecuencias de la inmigración ilegal a pesar de las embestidas de quienes responden a intereses foráneos que buscan descalificar los pronunciamientos de ciudadanos que llaman la atención de las autoridades sobre la necesidad de aplicar las normativas legales con relación al trasiego de indocumentados por la frontera dominico-haitiana. Llevamos años lloviendo sobre mojado, presentando evidencias del trasiego de personas que son conducidas a localidades del territorio nacional por redes mafiosas que operan a sus anchas protegidas y resguardadas por gente de poder. Ahora que observamos la actitud responsable del presidente Luis Abinader instruyendo a los organismos competentes al cumplimiento de la ley sentimos que es el momento de pasar de la palabra a los hechos haciendo acopio del refrán popular que dice Cuando se quiere, se puede. Así vemos a un presidente decidido haciendo respetar la soberanía nacional asumiendo la tarea de gobernar con estricto apego al orden institucional. Como resultado directo, podemos apreciar el trabajo que viene realizando la Dirección General de Migración entidad que en el día de ayer lanzó un nuevo operativo contra indocumentados conjuntamente con la Policía Nacional. En solo horas, detuvieron a decenas de haitianos que se desplazaban en motocicletas y otras unidades de transporte público. Con estos, la Dirección de Migración afirma que se han repatriado más de 60 mil. Y no es para menos. La República Dominicana lleva más de medio siglo escuchando la historia de la invasión pacífica por parte de los vecinos haitianos. Sin embargo, las leyes migratorias conllevan ser aplicadas a todos los extranjeros que penetran sin documentos al territorio nacional. Obviamente, es natural que el destino primario de los haitianos sea la República Dominicana. Por eso sentimos el peso de una migración que crece sin control con la complicidad de organismos internacionales que sostienen de forma soterrada que de este lado está la solución a la crisis haitiana. Ojalá que la posición del gobierno permanezca en el tiempo. Que no sea una acción del momento y se logre restablecer el respeto a la Constitución y las leyes de la República en lo concerniente a defender el territorio nacional. Esto, en modo alguno, significa cerrar las puertas a los extranjeros. Es simplemente que se ciñan al cumplimiento de la ley y adquieran sus documentos de residencia. Y colorín colorado. Amigos, hasta aquí nuestra nota editorial, hoy con el título Una acción tardía, pero necesaria. También finalizamos esta emisión estelar de Peravia Noticias en este jueves 17 de noviembre del año 2022. Estuvo con ustedes Jack Casey Peguero. Gracias a todos por su fiel sintonía. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules la famosa. Verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural.